Regreso Cronos, titán del tiempo Déjame regresar al pasado Y sumergirme en la marea inexplicable Adosada con fragmentos de troncos Incrustados en el légamo Anhelo cruzar el puente De tornasoles y corceles de piedra De aquellos tiempos de gloria De melodías cadenciosas De la lujuriosa y medrosa floresta de mi pueblo Y renacer en el río Emergiendo bautizada Por la deidad de todas las aguas Te añoro pasado El de los racimos de uva Prietos, violáceos y dorados Los solitarios olivos Bordados con frutas de corazón de seda El viejo peral Sobreviviendo en la onda nada Soledoso y abstraído En los secretos de la tierra Cronos, déjame recuperar Los blasones de mi linaje Acompasado por los cantos del río Y campanas a la oración Cuando el sol extingue Los osados arreboles Saludados con frutas de mi linaje Saludados con frutas de mi linaje